Hola Libra, ¿cómo estás? Vamos a revisar tu lectura del día de hoy, mi querido signo de Libra. Anoche fue una luna bastante, bastante importante, Libra, que nos ha movido a todos los signos, que nos ha hecho vibrar muchísimo, que nos ha hecho sacar de nuestro inconsciente todo aquello que nos ha bloqueado, todo aquello que no nos ha permitido avanzar, Libra. Y bueno, esta sin duda fue tu luna, Libra, porque estamos en tu cumpleaños, Libra. Felicidades, todavía continuamos viendo cómo se ejerce justicia en el entorno, viendo cómo las cosas empiezan a equilibrarse y tal vez muchos de los signos están viviendo momentos difíciles para que puedan reconocer que es aquello que no han podido observar y que no han hecho consciente, ¿de acuerdo? Entonces comenzamos mi querido signo de Libra. Vamos a revisar. Ok. Tu energía general. Perfecto, Libra. Tu energía general te ha salido primero la muchacha que se casa. Esto sin duda representa aquello que nos tiene como atados, que nos tiene como ahí sostenidos. Y la siguiente carta es una carta maravillosa, que es la carta de la prosperidad. Con estas dos cartas, mi querido signo de Libra, nos están compartiendo los guías que tú empiezas a salir, Libra, de aquellas situaciones que te afectan. Cuando empiezas a salir de aquellas situaciones, mi querido signo de Libra, que te están deteniendo, que no están permitiendo el fluir de las cosas, que no están haciendo Libra que tú realmente alcances tus objetivos. Al parecer Libra tú estás, o algunos de mis queridos Libra, están como atados a una situación y están simplemente esperando el momento oportuno para salir. Y quiero compartirte, Libra, que de verdad esto es una generalidad. Mira, reina de espadas. Sin duda aquí está la fortaleza de tu mente. En mi caso, y digo mi caso, como por ponerte un ejemplo, me ha sucedido exactamente algo similar, que me sentía como comprometido a una situación. Y de pronto el universo me mostró un momento en el que me decía, este es el momento Libra, aunque te parezca, aunque te dé miedo. Pero acepta este momento, esta liberación, porque es lo que te va a liberar más adelante de un montón de cosas que no te has dado cuenta. Por eso muchos Libra, en este caso, van a sentir que algo se termina con una tal vez relación, con un aspecto laboral. También nos hablan mucho como de contratos. Y que al principio se siente como, no, por favor, ¿por qué se va a acabar? ¿O por qué alguien quiere terminar algo? Pero si tú meditas Libra, yo también hice eso, me puse a meditar, a ver, ¿qué pasaría si dejo yo de conectarme con esta energía? ¿Qué pasaría si dejo yo de conectarme, puede ser, con una persona? ¿O si dejo algo que había iniciado porque se empezó a volver complicado, un grupo de trabajo, etcétera? ¿Qué pasaría? Pues, wow, Libra, de verdad. Espérame, voy a, perdón, 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 pero es que, perfecto. Mira, ¿qué pasaría si yo salgo de esto que me mantiene atado, mi querido signo de Libra? ¿Qué es lo que pasa cuando yo, de verdad, me aviento, tomo la energía, tomo al guerrero espiritual dentro de mí, dejo que me encarne y digo, ok, voy a luchar y voy a, no voy a aferrarme. Si una persona ha decidido alejarse, si una situación ha decidido terminar o una situación se ha puesto muy difícil y está queriendo como atrasarte, sin duda como la carta de la muchacha que se casa, que si te das cuenta está en un bellísimo vestido blanco con unas flores bellísimas, pero tiene cadenas, estos son como también falsas esperanzas. Es como si tú hubieses generado una idea muy mágica, muy fantasiosa, muy neptuniana y de pronto te aparece esta oportunidad de liberarte, pero tú no la interpretas como tal. Y mira, ahorita que volteé a ver 4, 4, 4, muy potente a esa combinación maestra. Y cuando tú te liberas, Libra, al principio va a ser difícil observar los beneficios, pero obsérvalos, por favor, este es creo que el mensaje más importante de toda la lectura antes de revisar el amor y el trabajo. Y al final, claro, el mensaje de tus ángeles, observa los beneficios de finalizar cosas en este momento, de cambiar el rumbo de tu vida sin miedo, porque eso es lo que te va a traer el éxito, Libra. Eso es lo que activa la siguiente carta, que es la carta de la prosperidad. Que Libra es una carta que nos trae riqueza, buena fortuna, éxito, expresar agradecimiento a los demás. Es como una sensación de decir, wow, ¿por qué ahora me siento tan libre? O sea, se acabó mi compromiso con este grupo de trabajo, con esta relación. Me doy cuenta que hay un montón de cosas para mí. Me doy cuenta que hay un montón de cosas que puedo hacer. Me doy cuenta que hay un montón de oportunidades. Y que por haber decidido comprometerme con una cosa que me quitaba mucho tiempo, todas esas opciones habían desaparecido. Pero mágicamente vuelven a aparecer. Entonces Libra, sé fuerte, toma la valentía como esta reina de espadas de cortar, que es una reina que ya ha cortado. Recordemos que esto es el After Tarot. Y es una reina Libra que ya tomó una decisión muy rígida, rápida. No ha tenido miedo de tomar esa decisión. Y gracias a eso se activa la carta de la templanza y date cuenta de la similitud. Estos dos seres divinos están tranquilos, están equilibrados. Y una vez que encuentran ese equilibrio, que para Libra el equilibrio empieza con una palabra mágica, que es la libertad. Libra es también sinónimo de libertad. A Libra no le gusta estar como atado. A Libra no le gusta estar anclado a algo. Y cuando ese anclaje se empieza a volver difícil, cuando ese anclaje empieza a volverse pesado, definitivamente Libra es el signo que corta. A Libra no le da miedo cortar. A Libra no le da miedo a finalizar cosas porque sabe que puede volver a empezar en cualquier momento, de cualquier forma y sobre todo con una vasta experiencia. Y aquí Libra es donde te voy empezando de nuevo. Y esto puede ser tanto en el amor, tanto en el trabajo. Es como si dijeras, me vale, no me importa, me encanta mi libertad, quiero estar en paz, quiero estar en armonía, quiero estar vibrando alto. Y voy a retomar eso. Y no importa si es desde la soledad, o sea, estando solo. Y si hay gente que quiera colaborar bien. Pero si no, sigo avanzando por mi cuenta. ¿Y qué va a pasar si avanzo por mi cuenta? Que las cosas van a suceder como yo las pienso. Porque estoy experimentando esta justicia divina. Estoy manifestando algo increíble. Y después tienes a la carta del hierofante. Es esta conexión espiritual sumamente fuerte que te empieza a traer esas ideas maravillosas del universo para seguir construyendo. Siento que muchos Libras ya estuvieron construyendo hace poco cosas. Vieron que avanzaron, que les empezó a ir bien. Y que una vez en esa construcción continuaron, le metieron turbo. Y eso fue de alguna manera que alguien haya querido como detenerte, como esta sensación de no me parece que avances o no me parece que tomes estas decisiones, pero Libra. Atención, porque para muchos Libra las decisiones que han tomado, las han tomado desde su alma. Y las han tomado porque quieren salirse justamente de esa situación. Porque quieren avanzar prácticamente como cualquier persona, como cualquier ser vivo. Quiero avanzar para conocer, para explorar, para liberarme y manifestar una realidad distinta. Para evolucionar prácticamente. Y date cuenta esta cosa increíble que nos sale aquí, esta conexión increíble. Es que a veces cuando leo las cartas las siento como figuras, formas. Entonces es esta reina de espadas y este seis, perdón, cinco de espadas que nos están diciendo, mira, esas personas se empiezan a alejar de ti porque no les parece que tengas como tanto éxito. No les parece que avances de manera armoniosa. No les parece que te vayas de sus ataduras. No les parece que estés vibrando tan fuerte, que estés manifestando tantas ideas tan objetivas. Esas personas van a tomar también una postura, algunos, no todos, de empezar a aprender de ti, Libra. Se van a empezar a preguntar cómo es que tú, en medio de tantas dificultades, puedes entrar en equilibrio perfecto. Pues hay que entender, Libra, que estás en tu mes. Por eso esa es la carta de la templancia que está ahí para ti. Y por eso te digo, no te preocupes si de repente entra esta ansiedad, este miedo de dejar emociones antiguas. Perdón que las tomo así. De dejar emociones antiguas. Sí, ya te lo había dicho hace ratito. No te preocupes si de repente te sientes en soledad, avanzando en soledad. Ahora, es normal, medita, equilíbrate, aprende a estar solo contigo, aprende a estar en tu campo de energía, vibrando equilibradamente, porque la carta de la templanza justamente te ha salido de arriba de este 5 de copas para acompañarte. Y también date cuenta que este 5 de copas está después de un 5 de espadas. Esto es una soledad sanadora. Esto es una soledad necesaria, Libra, para que tú experimentes el trabajo duro y seguro. ¿Y por qué digo duro y seguro? Porque mira qué bonita combinación de cartas. ¿Sí? Te ha salido el mundo, Libra. Te ha salido el mundo debajo de este 8 de oros. Lo que tú estás construyendo, lo que tú quieres apuntar lejos es algo grande. Estás aspirando a algo grande. Entonces, Libra, tú vas a empezar, siento que en este momento, a aprender un montón de cosas nuevas. Siento que muchos, Libra, van a estar abiertos a aprender que se van a abrir a la posibilidad de, ok, no sé nada, pero eso no significa que no pueda llegar a volverme un maestro, un experto en algún tema. Porque ya he visualizado, ya me han llegado las ideas de cómo ocupar este aprendizaje. O no importa si empiezo a trabajar en otro lugar o no importa si a lo que ya hago le sumo esto. Aquí lo que no estás considerando, Libra, es el tiempo que te va a tomar y eso es bueno, Libra. Porque no te estás poniendo límites. Quieres experimentar un montón de cosas. Por eso tenemos este 8 de oros. Y debajo al mundo, porque quieres de verdad aspirar a algo sumamente grande, algo increíble. Y a algo que te conecte sobre todo también con tu esencia. Este hierofante representa la esencia de Libra. El equilibrio de Libra. La transmutación de esta balanza aquí en la realidad. Es como, Libra, te estás marcando como un horario. te estás marcando como una especie de juramento contigo de, ok, ya cumplí años, ya volví a mi ciclo, ya volví a empezar otra vez. Siento esta energía de renovación. No importa cómo esté la situación en el entorno. No importa si han pasado cosas muy malas o es mucho éxito. No, no importa. Yo tomo el punto neutro, no elevo mi ego de más, pero tampoco me deprimo si la situación es muy oscura. Encuentro el punto de equilibrio y a partir de ahí sigo mi camino. Sigo avanzando. Sigo vaciando mis emociones de memorias antiguas porque yo quiero seguir adelante. Todo aquello en el pasado, Libra, que te ha mantenido así como comprometido con alguien, con algo y me refiero en serio a cualquier campo de tu vida, eso ya está muy atrás. Esa es la experiencia que se suma a esta nueva travesía, a esta nueva aventura. Siento también, Libra, que vas a estar conectando con muchos signos de aire, como tú, Acuario, Libra, Géminis y probablemente también en el campo laboral haya signos de tierra, sobre todo Tauro y Capricornio. Los veo muy conectados con esos signos. En el amor podría ser que esto empiece con signos de tierra como Virgo, Tauro y Capricornio. En el campo laboral Tauro y Capricornio y en general signos de aire, Acuario, Géminis, y Libra, ¿sí? O sea, es un equilibrio entre aire y tierra muy sopesadamente para tú poder avanzar, para tú poder encontrar tu camino. Vamos, Libra, ahora sí, con el mensaje que tienen para ti tus ángeles, ¿qué te quieren decir mi querido signo de Libra? Mucha energía, mucha energía, mucha energía, Libra. Las cartas están bastante divididas. Un mensaje guía de los ángeles, arcángeles, serafines, querubines para mi querido signo de Libra. ¿Qué es lo que están manifestando? ¿Qué es lo que están sintiendo? Ok. ¡Guau! Libra. Es el ángel que representa Dios, la justicia. Este es el título que tiene el ángel. es Libra el ángel que representa la carta de la estrella en el tarot. O sea, te ha salido la carta de la estrella, imagínate, sumado a la templanza y el hierofante. Es un mensaje muy espiritual para ti y sabiendo que estamos en tu mes y que la carta, esta energía de este arcángel se titula Dios y la justicia o Dios la justicia, te están dando equilibrio y clemencia. El universo está escuchando tus plegarias, Libra, está escuchando aquello que necesitas, sigue pidiendo porque aquí el universo te está diciendo, Libra, todo aquello bueno que empieces a hacer, que empieces a construir desde tu fe, desde tu amor, desde tu sabiduría, desde la protección, desde el amor a otros, eso de alguna manera, Libra, es lo que va a generar una nueva energía en tu entorno y va a cambiar a muchas personas. Te están protegiendo también contra aquellas personas que están alrededor de ti en situaciones como, si son situaciones legales vas a obtener muchos beneficios independientemente de cómo suceda esto o cómo salga esto porque en realidad el valor de esta carta es proteger tu salud, tu equilibrio, tu mente, tu estado físico y por qué me refiero a esto, para que no entres en estado de estrés o ansiedad independientemente, sino que tu espíritu con tanta fortaleza no va a tener miedo porque sabe que estás en el camino correcto. De acuerdo, mi querido signo de Libra, la carta de la estrella y te recuerdo sal de esas cadenas Libra que la prosperidad ya está aquí contigo, son cartas maravillosas y con ese mundo que quieres construir, sigue adelante, confía, lento pero seguro y con mucha fe y paciencia, paciencia para dar saltos y cambios certeros en los momentos correctos, ¿de acuerdo Libra? Bueno Libra, muchas, muchas, muchas gracias, de verdad, te deseo lo mejor y ya sabes que nos vemos dentro de cuatro días para seguir conectando mensajes del universo para ti Libra. gracias y bendiciones mi querido signo de Libra, nos vemos.